¡Hola amigos y amigas! ¡Miren a nuestros amigos de la granja a rodar! ¡Veamos con cuál iremos de aventura hoy! ¡Es el auto de Bartolito! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Qué divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color rojo! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Estrella! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Qué divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color azul! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Estrella! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Qué divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color amarillo! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Excelente! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Estrella! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Llegamos al final de nuestra aventura! ¡Qué divertido, amigos! ¡Los esperamos con más videos de La Granja Rodar! ¡Vamos por el mundo aprendiendo y jugando! ¡Vamos por el mundo aprendiendo y jugando! ¡Ven conmigo ya! ¡Vamos a viajar! ¡Vamos por el mundo aprendiendo y jugando! ¡Vamos por el mundo volando sin parar! Subo la montaña, veo la vista desde acá Bajo la ladera a gran velocidad Rodando por el valle, voy siguiendo el río Paso por el puente hasta un pueblo chiquitito ¡Vamos a viajar! ¡Yay! ¡Vamos por el mundo aprendiendo y jugando! ¡Vamos por el mundo aprendiendo y jugando! ¡Vamos por el mundo volando sin parar! Conduzco hasta el mar, en la plana puedo oír Cientos de gaviotas que me ponen a reír Veo los delfines navegando por las olas Los peces van saltando, aplaudiendo con sus olas Vamos a viajar, también a gozar Vamos por el mundo, volviendo y jugando Vamos por el mundo, volando sin parar En camino, en camino Voy cantando, voy cantando Pasando por los charcos, pasando por los charcos Voy rodando, voy rodando Mira el lodo, mira el lodo Nos manchamos, nos manchamos A lavar el auto, a lavar el auto Lo limpiamos, lo limpiamos Jabón y agua, jabón y agua Vamos a usar, vamos a usar Lavando las ventanas, lavando las ventanas Van a brillar, van a brillar Ahora lo secamos, ahora lo secamos Mira como brilla, mira como brilla Cada vez más limpio, cada vez más limpio Que maravilla, que maravilla De nuevo sucios, de nuevo sucios Hay que lavar, hay que lavar Vamos a lavarnos, vamos a lavarnos Para seguir cantando, para seguir cantando Y a rodar, y a rodar Hola amigos y amigas Miren a nuestros amigos de la granja a rodar Veamos con cual iremos de aventura hoy ¡Es el auto de Zenón! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir el camino del arco color azul ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! Hay unos objetos especiales por recolectar ¡Dulce! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir el camino del arco color... ¡Rosado! ¡Rosado! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! Hay unos objetos especiales por recolectar ¡Dulce! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Qué viaje tan divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color verde! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Excelente! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Dulce! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Llegamos al final de nuestra aventura! ¡Qué divertido, amigos! ¡Los esperamos con más videos de La Granja Rodar! ¡Hola, amigos y amigas! ¡Miren a nuestros amigos de La Granja Rodar! ¡Veamos con cuál iremos de aventura hoy! ¡Es el auto del caballo parcherón! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Qué divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color negro! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Manzana! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Semáforo verde! ¡Qué divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color fucsia! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Manzana! ¡Semáforo rojo! ¡Cuentan conmigo hasta tres! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Qué viaje tan divertido! ¡Ahora debemos elegir el camino del arco color anaranjado! ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Excelente! ¡Sigamos rodando! ¡Miren! ¡Hay unos objetos especiales por recolectar! ¡Manzana! ¡Semáforo rojo! ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Semáforo verde! ¡Llegamos al final de nuestra aventura! ¡Qué divertido, amigos! ¡Los esperamos con más videos de La Granja Rodar! ¡Los esperamos con más videos de La Granja Rodar! Ponemos el repuesto, ponemos el repuesto Quitamos la rueda, ponemos el repuesto ¡Sigamos a rodar! ¡Sigamos a rodar! ¡Sigamos a rodar! ¡Sigamos a rodar! ¡El sonido del motor suena así! ¡Clang, clang, css! ¡Clang, clang, css! ¡El sonido del motor suena así! ¡Paremos a arreglar! Glug, 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 aceite hay que poner Aceite hay que poner, aceite hay que poner Glug, 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 aceite hay que poner Sigamos a rodar El sonido del maletero suena así Chaca chaca pum, chaca chaca pum El sonido del maletero suena así Paremos a mirar Ahora el auto suena así Y paf paf, y paf paf Ahora el auto suena así No tiene con qué andar Agarra la bajada a llenar el tanque Llenar el tanque, llenar el tanque Agarra la bajada a llenar el tanque Sigamos a rodar Mi auto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Au, se me pincha una rueda La goma se desinfla Mi auto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Mi auto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Au, se me pincha una rueda La goma se desinfla La goma se desinfla Mi auto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto Muchuchuchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto Muchuchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Hola amigos y amigas Miren a nuestros amigos De la granja a rodar Veamos con cuál iremos De aventura hoy Es el auto De la chancha Doña Pancha A rodar A rodar ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir El camino del arco Color Celeste ¿Pueden señalarlo? Es ese ¡Genial! Sigamos rodando ¡Miren! Hay unos objetos especiales Por recolectar Rayo Semáforo rojo ¿Cuentan conmigo Hasta tres? ¡Sí! Uno Dos Tres ¡Bien! Semáforo verde ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir Ahora debemos elegir El camino del arco Color rojo ¿Pueden señalarlo? Es ese ¡Genial! Sigamos rodando ¡Miren! Hay unos objetos especiales Por recolectar Rayo Semáforo rojo ¿Cuentan conmigo Hasta tres? ¡Sí! Uno Dos Tres ¡Bien! Semáforo verde ¡Qué viaje tan divertido! Ahora debemos elegir El camino del arco Color violeta ¿Pueden señalarlo? Es ese ¡Excelente! Sigamos rodando ¡Miren! Hay unos objetos especiales Por recolectar Rayo Semáforo rojo ¿Cuentan conmigo Hasta tres? ¡Sí! Uno Dos Tres ¡Bien! Semáforo verde Llegamos al final De nuestra aventura ¡Qué divertido amigos! Los esperamos Con más videos De la granja rodar Hola amigos y amigas Miren a nuestros amigos De la granja a rodar Veamos con cuál iremos De aventura hoy ¡Es el auto Del lorito Pepe! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir El camino del arco Color Fucsia ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! Sigamos rodando ¡Miren! Hay unos objetos especiales Por recolectar Corazón Semáforo rojo ¿Cuentan conmigo Hasta tres? ¡Sí! Uno Dos Tres ¡Bien! Semáforo verde ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir El camino del arco Color Rosado ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Genial! Sigamos rodando ¡Miren! Hay unos objetos especiales Por recolectar Corazón Semáforo rojo ¿Cuentan conmigo Hasta tres? ¡Sí! Uno Dos Tres ¡Bien! Semáforo verde ¡Qué divertido! Ahora debemos elegir El camino del arco Color Celeste ¿Pueden señalarlo? ¡Es ese! ¡Excelente! Sigamos rodando ¡Miren! Hay unos objetos especiales Por recolectar Corazón Semáforo rojo Semáforo rojo ¿Cuentan conmigo hasta tres? ¡Sí! Uno Dos Tres ¡Bien! Semáforo verde Llegamos al final de nuestra aventura ¡Qué divertido amigos! Los esperamos con más videos de La Granja Rodar Rodando, rodando Rodando, rodando Por el camino rojo En una aventura No sé a dónde vamos Buscamos un tesoro ¿Me ayudas por favor? Mira la vaca Lola Hay una aventura Alrededor ¡Bien! 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 Rodando, rodando Por el camino naranja El sol está brillando No sé a dónde vamos Buscamos un tesoro Podemos tenerlo todo Ahí está Doña Pancha Revolcándose en el lodo ¡Oink! 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 Rodando, rodando Por el camino amarillo El viento está silbando No sé a dónde vamos Buscamos un tesoro Que nos podemos quedar Detrás de una oveja A Pepe veo rodar ¡Me! 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 Rodando, rodando Por el camino verde El cielo está nublado No sé a dónde vamos Buscamos un tesoro Que es lo que está ahí Una rana y percherón ¡Eso es lo que vi! ¡Gro! 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 Rodando, rodando Por el camino azul La lluvia está cayendo No sé a dónde vamos Buscamos un tesoro ¿Será que lo consiga? Ahí está Bartolito Con su buena amiga ¡Clo! 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 Rodando, rodando Por el camino violeta El sol sale de nuevo No sé a dónde vamos Buscamos un tesoro Y ya casi llegamos Ahí está el lobo Beto ¡Mira cómo cantamos! ¡Au! 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 Rodando, rodando Por el camino arcoiris En una aventura No sé a dónde vamos Finalmente llegamos A nuestro gran tesoro Al final del arcoiris ¡Hay una olla de oro! ¡Au! 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 ¡Au!